Casas destruidas, automóviles carbonizados y escombros. Las llamas no dan tregua en la región de Valparaíso, que sigue en estado de excepción de catástrofe, decretado por el gobierno el viernes. Chile combate por tercer día los peores incendios forestales de su historia reciente. Todos pensamos que fuese un sueño, pero no, era la realidad que nos tocó vivir. Nunca pensamos que no iba a llegar a nosotros, lo veíamos tan lejano. Nos enteramos de que uno de nuestros hermanos haya fallecido en el incendio, no pudo salir. Y ahora vamos a empezar de cero todo nuevamente. No nos queda otra, pero esto fue muy rápido, muy rápido. Han surgido nuevos focos este fin de semana. Las llamas se propagan con agresividad y rapidez y se han vuelto incontrolables. Fue una cosa de segundos, se vino el humo por abajo, por ahí arriba, y quedamos todos atrapados. Y si uno no salía, sí, es que fue de un momento a otro. Uno entró a su casa a buscar algo y saliste y ya estaba todo inundado. Todo ya, humo por todos lados, los niños ya perdiendo el conocimiento. Aquí se volcaron varios autos, aquí la subía, porque la gente estaba escapando. Aquí nadie llegó ni diciendo escape, nada, fue de un momento a otro. El presidente de Chile, Gabriel Boric, dice que es una de las peores tragedias padecidas por el país. Las autoridades confirmaron un centenar de muertos. Pero esa cifra va a crecer. Sabemos que va a crecer significativamente. Pero los números que estamos entregando son de aquellos que están confirmados por el servicio médico legal. Según expertos, el incendio más peligroso comenzó con cinco focos intencionales que se extendieron hacia Viña del Mar. Resulta difícil pensar que pudieran existir personas tan miserables y desalmadas, capaces de causar tanta muerte y dolor. Pero si estas personas existen, las vamos a buscar, las vamos a encontrar y tendrán que enfrentar no solamente el repudio de la sociedad entera, sino también todo el peso del derecho y de la ley. La lluvia de brasas forestales continúa mientras se multiplican las tragedias humanas en Chile. Y para conocer más detalles sobre la situación que se vive allí en Chile, saludamos al periodista Carlos Alberto López. Carlos Alberto, gracias por acompañarnos. ¿Qué nos puedes decir a propósito de las denuncias de que los incendios fueron provocados? Son varias las autoridades, Carol, que han en definitiva planteado esta posibilidad. De hecho, el propio superintendente del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, digo y cito textual lo que él hizo, los incendios forestales que afectan a la región de Valparaíso son totalmente intencionales, pues según dijo algunos voluntarios pertenecientes a su cuerpo habrían visto como personas desconocidas habrían participado en el avance y prendiendo con algún tipo de acelerantes el fuego en diversos puntos. Y a esto agrega el gobernador de la provincia de Valparaíso, que en definitiva entienden que todos los incendios parten en la reserva del lago Peñuelas con cuatro focos a escasos metros y de manera simultánea. Según dice ello, cada una de estas 99 víctimas fatales deben tratarse no como muertes, sino como homicidios. Y es por eso que se va a tratar de buscar a todos los responsables con todo el peso de la ley. Y a partir de ahora entonces, ¿qué medidas adoptarán las autoridades, Carlos Alberto? Por lo pronto, como te decía recientemente, se están realizando las labores de remoción de escombros. Ha sido una situación bastante compleja porque son pasajes bastante estrechos. Y a raíz de esto y la congestión vehicular que se provocó en los lugares donde habían personas que iban obviamente a tratar de apoyar en las labores de remoción a las personas afectadas, es que se decretó el toque de queda a partir de las seis de la tarde hora de Chile, hace aproximadamente dos horas atrás. Esta medida de excepción que impide el normal tránsito por las calles de las personas se va a extender hasta las 10 de la mañana, de manera de facilitar el trabajo que se está realizando para tratar de dar una solución a estas personas. Se sabe que va a ser un trabajo bastante lento, lo que es la remoción, la limpieza de los lugares que fueron total y absolutamente arrasados por el fuego para posteriormente comenzar la reconstrucción que va a tardar de seguro varios meses. Pues estaremos muy atentos a cómo avanza la situación. Carlos Alberto López, gracias por estas informaciones desde Chile. Buenas tardes.